Música Hola mis hermosos, bienvenidos al canal, ahora traigo no olviden suscribirse, comentar, dar like y bueno pues hoy vengo con este videito donde les voy a estar mostrando estas plumas ColorSense que estas las compre en el Dollar Tree y quiero ver si funcionan porque creo que ya les mostré estas en un video pero no las abrí, les comenté que en otro video las iba a hacer la revisión y bueno pues hoy vamos a estar haciendo la revisión para ver si funcionan porque estas plumas se supone que son terapéuticas, aromaterapéuticas vean, creo que dije completamente mal aromaterapéuticas, therapeutic scents with essential oils eso si son estos, se supone que son estos buenos para relajarse, para calmar, para enfocarse todo este tipo de cosas que todos necesitamos y bueno pues como verán aquí en toda la orilla viene así como tipo mandala o un diseño así como para lo que es típico de los libros de pintar para adultos que a mi me encanta pintar esos libros si no me siguen en mi Instagram pues los invito a que me sigan, ahí normalmente subo fotos de lo que pinto y si, estos se llaman Color Scents y son de la marca Weeveal encontré tres sets que vienen siendo el naranja con azul el morado con negro y el verde con rojo entonces estas plumas supone que son aromaterapéuticas tienen aromaterapia, aromaterapia, no puedo decir esa palabra therapeutic scents y vean, estas con aceites esenciales aromaterapia, usa aceites esenciales para influenciar positivamente el cuerpo, la mente y el espíritu Clear Scents, terapéutico, fórmulas incluye aceites esenciales que promueven, que ayudan a promover la relajación, el estar alerta y el enfocar así que pues se supone que son buenas esperemos que nos dieran porque me hace falta todo eso a mi ok, y aquí las tenemos y como verán, tienen todas este diseño muy bonito todas son buenas, obviamente está la naranja, la azul, la verde, la morada, la negra y la roja y todas tienen ese diseño muy bonito en la parte de abajo y bueno, la parte de arriba son así que estoy viendo que a esta le falta la parte de arriba no puede ser, me salió dañada una oh my gosh, me salió dañada sí, me salió dañada ok, pues un punto menos para Centos aparte que creo que entonces no me va a pintar esa porque pues va a ser seca so, ahí ya empezamos mal wow, no me fijé en la tienda y vean a esa le falta la parte de arriba ok pero bueno, ahora vamos a ver cómo funcionan y vamos a ver si tienen olor y bueno, esta es la primera y esta sí huele, huele a uva sí, sí tiene un olorcito no es uva muy marcada o sea, como que dices tú wow, huele a uva pero sí se supone que huele y sí tiene un olor así como a dulcecito y sí podría ser uva bueno, vamos a ver wow, escribe muy bonito me gustó vean me gustó porque escribe como tipo marcador vamos a hacer unas uvas porque se supone que es una uva verdad, entonces vamos a hacer unas uvas ahí está, una uva esa es mi versión de una uva con un long step ok y ahora esta que es la naranja y sí, sí huele también huele esta yo pensé que iba a oler a naranja pero más bien me da un olor como como a durazno creo que huele a durazno esta a lo mejor es mi imaginación pero yo huelo a durazno esto sí ok, vamos a ver cómo pinta y vamos a dibujar una naranja muy bien ahí está eso sí pinta y si olemos la hoja la hoja no huele y lo digo porque hay unos hay unos marcadores que pintas y sigo oliendo estos no huele el marcador pero esto no huele ahora vamos con el rojo ahí está pinta más bien como pluma bueno, este pintó muy delgadito este pintó más grueso si alcanzan a ver este pintó muy delgadito más como pluma pero pinta bonito está bien vamos a ponerlo acá de este lado ahí está mi calavera pero sí sí, también pinta bien aunque este no está tan oscuro como me hubiera gustado entonces se ve un poquito gris no se alcanza a ver pero se ve más bien como gris oscuro este ay, este ya no lo vi huele también este huele como licorice el dulce es de licorice no sé si lo conozcan pero el dulce de licorice así huele ay, este rojo huele bien feo ay, el rojo pensé que iba a leer a fresa y no huele a algo más huele a lo mejor es menta creo que es menta no sé no me gustó y este que creo que no va a funcionar porque le falta la tapa de acá pero bueno vamos a intentar el verde y sí vean le falta aquí todo el color este no va a funcionar definitivamente y este sí olía tenía olor pero no va a funcionar no, este no funcionó todo fail no funciona vean eso está completamente seco muy mal muy muy mal porque este no tiene la parte de arriba entonces está completamente seco este descartado y el azul ah, este huele muy bonito huele muy parecido al morado pero siento que está un poquito más como más fuerte el olor de este pero huele muy bonito vean vean ahí está blues blues o parecido a él pero sí este sí huele bonito y bueno sí pinta pinta bien ¿qué les puedo decir de estos? no me gustaron mucho para ser marcadores siento que podían pintar mejor si como yo los quiero como plumas pues sí me van a funcionar porque les digo que yo los quería desde un inicio les dije que yo los quería más bien como plumas entonces pues sí como plumas sí van a funcionar pero como marcadores definitivamente no porque están muy delgaditos no pintan mucho entonces definitivamente para una mandala a mí no me gustaría usarlos a menos que sea un espacio muy pequeño lo que voy a pintar siento que no me servirían y vamos a ver si pintaron los de atrás y si se se traspasaron por ejemplo donde escribí el nombre no se traspasó mucho pero donde quise dibujar sí se traspasó sí se traspasó y así vean donde pinté como que más sí se traspasó entonces siento que los libros de pintar sí se traspasaría pero de esa manera funcionan pero igual cuestan pues un dólar por dos pero pues por ejemplo este ni siquiera me sirvió vean entonces la verdad no los volvería a comprar definitivamente no los volvería a comprar igual los voy a usar lo que puedo usarlos bueno así que ya los compré pues a darle susto la verdad ya quería pero definitivamente no no los volvería a comprar déjenme saber si ustedes ya los probaron y si les sirvieron o a lo mejor yo nada más tuve mala suerte definitivamente tuve mala suerte con este pero déjenme saber qué piensan si ustedes ya los han probado y si les gustaron o qué pero pues bueno espero que les haya gustado este video si te gustó no dejes de suscribirte comentar dar like y déjenme saber si quieren que siga haciendo más videos así de cosas que compre en Dollar Tree reviews la verdad me divertí haciendo este video fue un total feo con el verde pero pero me divertí me gustó hacerlo así que pues espero que ustedes también les haya gustado los quiero y hasta la próxima bye mis hermosos